Dos desconocidos se ven obligados a compartir una avioneta para no llegar tarde a sus respectivos compromisos. Pero el viaje no sale del todo bien, ya acaban atrapados y aislados en medio de las montañas rocosas. Una pierna rota, un perro y nieve hasta los topes son los factores que completan el planteamiento de la película. Tengo que operar de urgencia en Baltimore, puedo volar a donde sea esta noche para estar allí mañana. ¿Puede ayudarme? Señor, creo que tenemos el mismo problema. Tengo una idea. ¿A qué viene tanta prisa? Porque mañana me caso. Enhorabuena. No, no, él no es que... No nos conocemos. ¿Qué hacías en Idaho? Vine a un congreso médico. ¿Eres periodista? Eso explica el interrogatorio. La montaña entre nosotros es la adaptación cinematográfica de la novela de Charles Martin Un segundo amanecer. Y el director al cargo ha sido Hania Bouazat, conocido por haber llevado a Palestina a los premios Oscar en dos ocasiones. Paradise Now y Omar estuvieron nominadas a mejor película de habla no inglesa. Y ahora, Hania ha dado el salto a Hollywood con esta producción de la Fox y con dos grandes actores al frente, Idris Elba y Kate Winslet. ¿Te oye alguien? ¿Nadie? Alex, mírame. Tu pierna está herida, tu teléfono está roto, el mío no tiene señal y estamos en lo alto de una montaña. Si nos quedamos aquí, estamos a salvo. Si nos vamos, será más difícil encontrarnos, ¿de acuerdo? Mira, no quiero morir aquí arriba, solo porque a ti te da miedo arriesgarte. Nos estarán buscando. El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. Estamos completamente solos, tú y yo. Un rodaje y una experiencia durísima para el reparto y para todo el equipo que grabaron a menos 38 grados en paisajes naturales a 3.000 metros de altura. La montaña entre nosotros es una película de confianza ciega y de supervivencia, interpretada magistralmente y que nos regala unas imágenes que os dejarán helados. Idris y Kate se tendrían que haber cogido uno de estos, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!